Nos amó y nos hizo amarle y una nube le ocultó Pero antes de marcharse un legado nos dejó Y nos dijo que vendrías como fuego abrasador Y aunque no le comprendimos nuestro corazón ardió Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón Santo Espíritu ven sobre mí Quiero ser un altar para ti Si fue mejor que él se fuera y si fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven sobre mí Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real Y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder Y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver Porque en medio de este valle no tenemos otra opción Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón Santo Espíritu ven sobre mí Quiero ser un altar para ti Si fue mejor que él se fuera y si fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven sobre mí Si fue mejor que él se fuera y fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven sobre mí Santo Espíritu ven sobre mí Santo Espíritu ven sobre mí Vuelve a todo Vuelve a todo Vuelve 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 Gracias.